Más de 100 integrantes de grupos delictivos capturados y una disminución en la cifra de muertes violentas en varias provincias constituyen los resultados del estado de excepción implementado por el gobierno. Ya son 33 días de estado de excepción y la lucha contra los grupos criminales avanza. Hasta el momento son 143 los miembros de bandas delictivas que han sido capturados, los que en su mayoría participaban en el delito de extorsión. Hemos realizado 385 operativos en este sentido. Tenemos el otro grupo de operativos que son los operativos de concentración dinámica, todos estos en coordinación con las Fuerzas Armadas y hasta el momento hemos realizado 137 operativos en este sentido en los distritos priorizados de la ciudad de Guayaquil. En cuanto a las muertes violentas se ha registrado una disminución en las cifras. Por ejemplo, en la provincia de Santa Elena durante el mismo periodo en el 2022 se registraron 33 asesinatos, ahora 28. En la subzona Guayas 243, actualmente 205. En la provincia de Los Ríos se registraron 70 muertes violentas y este año asciende a 53. Ya ustedes se preguntarán qué va a pasar con el decreto ejecutivo respecto al tema del terrorismo. Ahí ya entran no solamente normativa nacional, sino también normativa internacional, porque las condiciones obviamente son diferentes, en donde Fuerzas Armadas y Policía nos complementaron. Entre tanto, el comandante general de policía, Fausto Salinas, extendió el respaldo necesario a los uniformados en el cumplimiento de su deber. Esto tras el cruel asesinato de dos efectivos policiales en la troncal. Pedirles que sigan con esa firmeza, con ese trabajo comprometido, tendrán todo el respaldo de la Policía Nacional. En cada caso que se ha presentado ha existido la defensa institucional. Y aquí quiero hacer un llamado y agradecimiento también a la Fusión Judicial, que ahora está trabajando en equipo al permitir que los policías que en cumplimiento de su deber tienen que usar el arma no sean judicializados. Finalmente, del total de los aprendidos en este estado de excepción, el 60% tiene antecedentes penales. Así también se registraron 344 armas de fuego decomisadas, 1.552 municiones y 12 toneladas de droga incautada. Vanessa Filella, TC Televisión.